En esta mañana hemos tenido un diálogo fraterno y de mucho cariño con todos los trabajadores del municipio de Puerto López. Cada vez las personas de acá se disponen en hacer mejor su trabajo, en mejorar la gestión integral de todo el municipio para que eso se traslade a logros importantes para el cantón Puerto López. Hay muchas cosas por hacer, pero que en primer momento somos nosotros como trabajadores del municipio que debemos poner todo de nuestras manos a nuestra forma para poder hacer las cosas que requiere el cantón. Y obviamente también la ciudadanía, porque muchas personas también hacemos el esfuerzo, pero la ciudadanía tiene que colaborar porque la responsabilidad es de todos los habitantes del cantón.